Buenas tardes, ya son las 12, pues gracias a Dios por permitirnos estar aquí en esta tarde con ustedes y bueno me acompañan desde Seattle, Washington, mi hermano Marco Durán, ¿puedes ponerte de pie hermano? Saludes a la congregación, él es Marco, me acompaña, él es de Ecuador y viene mi cuñado también, está aquí conmigo, él me acompaña y gracias que no vengo solo, dice que Jesús los enviaba de dos, de dos en dos, me mandó con otros dos entonces aquí estamos con ustedes, contentos de estar aquí desde muy temprano, decía en la mañana que yo no estoy tan acostumbrado a levantarme temprano los domingos nuestra reunión comienza a la una y media de la tarde, entonces me levanto como a las 10, 11 de la mañana el domingo pero aquí desde las 8 nos querían aquí, pues aquí estamos, contentos de compartir la palabra, ¿cuántos vinieron a ir a la palabra de Dios? que bueno, vamos a abrir la Biblia, acompáñenme y vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan y vamos a ir al capítulo 2 de Juan y vamos a comenzar a leer Juan capítulo 2 verso 23 al 25 y el tema que Dios puso en mi corazón compartir con usted le he puesto por nombre, una fe genuina así es el tema, una fe genuina y vamos a ver, y vamos a basarnos como como base inicial estos versículos dice la palabra ahí en Juan 2, ya está ahí acompáñenme, dice estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía muchos creyeron en su nombre, viendo, diga conmigo viendo las señales que hacía pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos ¿cuántos saben que el Dios Todopoderoso conoce a todos? y déjale digo algo, y nos conoce por nombre él sabe nuestro nombre, ¿sabía usted eso? bueno, y luego dice el versículo 23 y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre pues él sabía lo que había en el hombre vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que pues que nos hable en esta tarde, amén vamos a orar, inclina su rostro Padre, te damos muchísimas gracias primeramente Dios por permitirnos estar aquí en este lugar donde podemos adorarte con libertad Señor con todo nuestro corazón gracias Señor por por habernos traído hacia ti Señor y ahora te pedimos bendito Dios que tú nos hables a nosotros Señor que hables a través de tu palabra que tú veas nuestro corazón en esta tarde Señor como estamos delante de ti Padre te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí y por todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales que esta palabra Señor sea de bendición para cada vida es mi oración a ti Señor gracias, en el nombre de Jesús, amén pues bien, una fe genuina, ese es el tema y bueno, tomé como base estos versículos porque, bueno decía esta mañana y lo vuelvo a compartir en los últimos años me he dado cuenta yo sé que muchos nos hemos dado cuenta que hay muchísima gente que ha venido a los caminos del Señor pero siendo atraídos de una manera bueno quizás no es lo correcto viendo las señales o sea, viendo cosas, milagros y la gente en Estados Unidos sobre todo eso es eso es algo que que es todos los días o sea, las iglesias a eso se dedican a venga a ver venga a ver lo que yo estoy haciendo y sabe yo he aprendido a través de los años a darme cuenta que la fe o sea, lo que la Biblia habla la fe genuina no es la que nace o la que inicia por lo que nosotros vemos sino por lo que nosotros vemos o estudiamos en la palabra de Dios que esa es la fe genuina la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios ¿cuántos están de acuerdo en eso? eso es esencial ¿no? en nuestra vida yo he visto muchos milagros los vi a través de mi vida ¿no? cristianos los he visto pero yo estoy seguro que si no vuelvo a ver nada mi fe está centrada en lo que yo he creído en la palabra de Dios y así debe de ser la fe de cada uno de nosotros centrada en la escritura en estos versículos vemos como Jesús ¿verdad? este se dio cuenta que a través de lo que él había realizado muchos creyeron en su nombre muchos creyeron incluso en el ministerio de Jesús muchos judíos creyeron en él y a ellos les dijo si ustedes permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos ¿verdad? porque si no entonces esa fe pues no es una fe genuina es simple y sencillamente ay porque vi ¿verdad? y para comprobar que nuestra fe es genuina es que permanecemos en los caminos del Señor y estamos ¿verdad? centrados y fundados en la palabra de Dios no en lo que experimentamos en la vida yo daba el testimonio esta mañana que yo fui sanado de una de una migraña crónica incurable o sea bueno incurable porque aún yo en Estados Unidos me he dado cuenta que es muy difícil curar la migraña se trata a través de un medicamento en el cual solamente reduce el dolor de la cabeza y los síntomas y bueno este Dios me sanó a mí de esa enfermedad y bueno mi fe pues creció pero yo decía que cuando yo conocí al Señor ¿verdad? pues creí en Él por la palabra como mi salvador y después leyendo me encontré un versículo donde decía yo soy Jehová tu sanador entonces yo creí esa palabra y dije yo creo esa palabra que tú eres mi sanador entonces tú me puedes sanar de la migraña que yo tengo y yo creo que tú me sanas y empecé yo a orar esa tarde y le pedí Señor sáname y el Señor me sanó tengo más de 33 años sin un dolor de cabeza gloria al Señor y este y bueno yo creí por lo que la palabra estaba ahí escrita pero no baso mi fe a lo que Dios ha hecho en mi vida sino a lo que yo creo en su palabra entonces Jesús dice aquí que muchos creyeron bueno la Biblia dice aquí que muchos creyeron en su nombre pero Él no no se confiaba o sea no estaba tan impresionado y eso es algo que a mí me gusta que a Dios no lo podemos impresionar ¿verdad? aunque aunque Él demanda o quiere ver en nosotros una fe genuina ¿verdad? en nuestras vidas que creamos en Él pero el punto es de que Él conoce nuestro corazón Él conoce si verdaderamente hemos creído o no hemos creído ¿si? usted puede hablarle a una persona del Evangelio y usted a lo mejor dice no, si recibió o no recibió usted no sabe Dios sabe solamente si esa persona creyó o no creyó Él es el que escudriña la mente y el corazón dice Jeremías no lo busque 17, 9 dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? y el verso 10 dice yo Jehová es que escudriño la mente y que pruebo el corazón o sea Dios escudriña nuestra mente y nuestro corazón también para ver si verdaderamente estamos creyendo en Él y confiando en Él por eso es que Él no se fiaba de nadie ¿si? Él no se fiaba de ninguna de ninguno de los que decían haber creído entonces ahí es donde nosotros entendemos ¿verdad? que este debemos nosotros darnos cuenta que Dios siempre va a mirar nuestro corazón si realmente hemos creído o no hemos creído si yo le hago la pregunta en esta mañana ¿cuántos creen en Dios? y yo estoy seguro que todos pueden levantar su mano en esta mañana en esta tarde pero verdaderamente el único que sabe si usted está creyendo verdaderamente en Dios es Él es Dios ¿si o no? pero voy a decir aquí hay un problema hay algunos que piensan que creen déjenselo repito hay algunos que piensan que creen piensan yo creo pero piensan que están creyendo pero esas personas que piensan que creen cuando son probados porque en su momento dado Dios nos prueba para ver de que estamos hechos son de los que no se dan cuenta de que les hace falta esa fe y empiezan a dudar muchas veces y empiezan a flaquear a desanimarse a poner muchos pretextos para justificarse su situación mire la fe genuina la fe que proviene de la palabra de Dios es la que nos sostiene es la que nos va a sostener la Biblia dice Pablo hablando en Romanos capítulo 1 dice el justo por la fe vivirá si o sea vamos a vivir por la fe pero cual fe la fe que produce la palabra de Dios en nuestras vidas la que es genuina la que no se basa a una emoción a lo que sentí por primera vez cuando llegué a casa de oración porque muchos llegan ay cuando yo llegué sentí la la presencia en los cantos es hermoso eso porque Dios habita en medio de la alabanza cuando dicen amén pero que tal el día que viene si no sientes nada y dices que mal dirigieron en el servicio hoy no sentí nada es que no es el el alabanza ni el grupo eres tú es tu corazón estamos de acuerdo en eso bueno vamos a entrar de lleno le quise dar esto como introducción para que se dé cuenta que Dios es el que escudriña nuestro corazón vaya a 2 Timoteo por favor y acompáñeme ya al capítulo 1 ya lo tiene 2 Timoteo capítulo 1 vamos a leer del versículo del capítulo 1 versículo 3 al versículo 5 mire lo que dice la biblia aquí Pablo escribiéndole Timoteo dice así en el verso 3 dice doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día deseando verte al recordar al recordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo y vea este versículo dice trayendo a la memoria la fe que dice no fingida la fe no fingida dice la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice y estoy seguro que en ti que dice también aquí nos damos cuenta como Pablo vea este con una firme convicción acerca de este joven Timoteo da el testimonio verdad de que en él que en ese jovencito en ese momento siendo un joven le como le puede le llama la atención hay una fe no fingida en ti estoy seguro porque él traía la memoria a la abuela verdad y aquí nos damos nos damos cuenta de la importancia que nosotros como padres mire yo soy primera generación de cristianos o sea en el sentido de que yo fui el primero en mi familia que conocí el evangelio de Jesucristo mi trabajo vea o sea mi mi tarea es transmitirle a mis hijos la fe que yo aprendí si o sea hablarle yo constantemente hablo con mi hijo y le digo hijo este ponlo en las manos de Dios crea en Dios o sea mira tienes que confiar toda tu confianza debe estar plena en Dios y los 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 motivos para que busquen de Dios ora a Dios y cada vez que Dios le responde su oración le digo ya ves Dios es fiel Dios no falla cuando saben que Dios no falla entonces yo estoy cada día porque me he dado cuenta la importancia de transmitirle a mis hijos lo que yo he creído lo que yo lo que yo lo que yo he visto a través de la escritura y como Dios es fiel y siempre será fiel entonces esa es mi mi tarea ahora mi hija la mayor pues se casó tiene dos hijos tengo dos nietos mis nietos están creciendo y mis nietos les instruimos en la fe y estamos ahí con los niños los enseñamos orales enseñamos la escritura estamos trabajando con ellos por la importancia que debe de existir en darle el seguimiento a nuestra familia cuando se les preocupa su familia a veces yo ya soy salvo si quieren que vayan a la iglesia no nuestro trabajo es transmitirle a ellos lo que nosotros hemos creído esa es mi labor esa es mi trabajo yo tengo dos dos tíos todavía de mayor edad uno de 78 años y uno de 81 y todavía estoy trabajando con ellos para que crean en Jesús pero están abiertos con su corazón a recibir el evangelio porque yo quiero que ellos conozcan del Señor el verdadero evangelio pero aquí Pablo es muy este muy claro al decir la fe que hubo en tu abuela la fe que hubo en tu madre y estoy seguro que en ti también no era una fe superficial era una fe genuina mis amados hermanos esa es la fe que verdaderamente es la que soporta cualquier cosa cualquier prueba Santiago dice que nuestra fe va a ser probada por fuego si sabía eso verdad y tenemos que ser probados y que bueno que Dios nos envía pruebas cuantas gracias a Dios por las pruebas porque ahí nos damos cuenta de que estamos hechos en que estamos parados estamos confiando entonces la fe no fingida es una fe sincera es una fe que soporta la prueba soporta cualquier situación mis amados hermanos cuando tú estás pasando por una prueba y empiezas a a quejarte y empiezas a a decir muchas cosas que no debes decir hermano ahí estás demostrando que tu fe no es una fe genuina porque no te sostienes verdad de lo que Dios te ha dicho a mi me llama mucho la atención la vida de Job verdad y cuando yo leo Job y me imagino todo lo que él tuvo que pasar y lo que pasó porque Dios lo permitió así y lo veo en la situación que él se encontraba y y a su esposa diciéndole mira nada más como estás mira nada más como te tiene ese Dios al que tú crees ya maldice a tu Dios y muérete y muchas de las veces nosotros cuando estamos en una situación difícil y tenemos una actitud quizás que no es la correcta en vez de estar centrados y confiados en Dios la gente nos ve y dice no mira y este que no porque muy cristiano no que que ahí que él que el Señor y nos empiezan a a este a señalar verdad y y cuando a Job le pasó esto la esposa le decía ella maldice a Dios y muere y sabe a mí me gustó cuando cuando él responde dice sabes que Jehová dio y Jehová que dice sea el nombre de Dios que dice bendito verdad que sí o sea en las buenas y en las malas también él estaba pasando una dura prueba pero también llegó al punto de decir yo sé que mi Redentor vive con saben que su Redentor vive hermanos un aplauso al Señor no por eso porque sabemos que nuestro Redentor vive y es el es la confianza o sea sabemos que él vive y que él nos ha dado promesas a nosotros verdad en las cuales podemos confiar él no es hombre para que mientan hijo de hombre para que se arrepienta él es él es el Dios sin bar él no cambia de varias él no es variable ahorita sí él está firme en lo que él ha prometido está firme hace día yo compartía un mensaje en la conversación decía Dios cumple lo que él dice nosotros no pero Dios sí él va a cumplirlo y si nosotros nos basamos a lo que él ha dicho ahí está nuestra seguridad ¿sí o no? no lo que nosotros sentimos no lo que nosotros pensamos no lo que nosotros creemos sino en lo que él nos ha puesto en el corazón para tener esa fe en él es suficiente dice aquí aquí me llama mucho la atención porque a lo que yo le decía a muchos pensamos que creemos pero cuando viene la prueba ahí es cuando realmente nos damos cuenta si estamos creyendo en una ocasión Jesús le dijo a Pedro le dijo mira Pedro Satanás me ha pedido permiso para zarandearte como el trigo ¿verdad? se recuerda y bueno pues al pedir mi permiso este yo ya he orado por ti y no te va a pasar nada ¿así le dijo? ¿verdad que no le dijo así? le dijo mira Pedro el diablo te va a zarandear como el trigo pero yo ya oré por ti para que cuando venga esto tu fe ¿qué le dijo? no falte la fe genina no falta hermano en el momento de la prueba porque no es una fe de emoción sino es una fe basada a la palabra de Dios es una fe confiable acompáñenme a 2 Corintios capítulo 13 versículo 5 ya está ahí dice la escritura ahí en 2 Corintios 13 5 dice así dice examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos dice o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis ¿qué dice? reprobados dice estos versículos este en este verso en realidad lo que Pablo está diciéndole a los Corintios es que ellos examinaran a ellos mismos es muy importante esto ¿no? en la mañana lo compartía examinarnos a nosotros mismos en lo natural en lo físico yo tengo la buena costumbre ya después de los 50 años ya tengo 55 checarme físicamente a los 50 años fui a hacerme mis exámenes físicos ¿verdad? este yo tengo un padre que mi papá murió de cáncer en la próstata porque nunca se fue a checar y cuando le detectaron el cáncer en la próstata ya tenía 15 días para vivir entonces no porque yo tenga miedo ¿verdad? no porque diga ay me voy a morir ¿verdad? porque en realidad uno como como persona uno tiene que cuidarse ¿verdad? entonces yo me preocupo por el sentido de si tengo la oportunidad de ir a un hospital y hacerme un chequeo médico lo hago entonces y también en mi trabajo se requiere por lo que yo estoy haciendo examinarme entonces voy cada 6 meses y cada 6 meses me hacen un examen de todo y me dan los resultados y ellos me dicen mira aquí en esta parte pues hay que trabajar y me dicen a veces me dicen estás perfecto no estás nada ¿verdad? el año pasado me dijeron necesitas perder un poquito de peso y creo que ya me pasé de bajar peso y he perdido peso pero bien de una manera saludable y eso porque me preocupa y estoy bien me siento bien hablando con el pastor y le digo mira me siento bien hasta puedo jugar fútbol si quieres ahorita y me siento muy bien y eso eso pues me alegra pero en el ámbito espiritual nunca nos examinamos la Biblia dice que el que piense que esté firme mire que no caiga no dice la Biblia así pensamos no estoy bien todo bien hermano como no estoy bien pero aquí Pablo dice examínense examínense a sí mismos espiritualmente si dice aquí si estamos si estáis en la fe o sea ay quiere decir que no estoy seguro no esto no no está hablando de tanto de la sala está hablando de estar en esa confianza en esa seguridad que tenemos que sabemos que Cristo está en nosotros cuánto dice una amenaza dice ahí no prueba pruébate pruébate no examínate entonces aquí nos examinamos cómo nos examinamos no o sea precisamente en ese sentido cómo estoy en mi vida espiritual cómo está tu vida espiritual eres de los que vienen nada más los domingos los que dan la Biblia si la agarran porque algunos la traen al celular este de vez en cuando son personas que están en un constante crecimiento en su vida espiritual porque acuérdense que la senda del justo es como la luz de la aurora que van a aumento hasta que el día es perfecto y tenemos que seguir creciendo amén pero cómo está o eres de los que dicen no yo soy cristiano porque porque creo y aunque no estás buscando de Dios no te estés alimentando espiritualmente sabes ese es el peligro de muchos muchos que viven bajo emociones bajo lo que sienten pero no es eso la fe genuina es muy diferente ahorita vamos a ver el punto pero fíjese al examinarnos nosotros nos damos cuenta el pasar una prueba o sea el entrar a una prueba ahí está el mejor examen que nosotros podemos enfrentar y cómo la vamos a pasar bueno pues confiando en lo que Dios nos ha dicho siendo creyéndole a Dios lo que Dios ha dicho a nosotros ahí estamos nosotros en ese nivel examinándonos constantemente a mí constantemente Dios me pone pruebas si creo en Dios ahorita estoy en una la más ahora sí la más esencial de este año y ahí estoy pero yo le he dicho yo creo en ti entonces pues ahora sí que le voy a demostrar no tengo que demostrarle pero si Dios me está probando hasta dónde está mi confianza en Él y así nos prueba Dios a nosotros examinarnos que nos provemos para ver si nosotros estamos firmes en la fe pero una seguridad que nos da este versículo es lo que dice al final dice o no conocéis dice o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros ¿cuántos saben que Jesús mora en nosotros a través de su Espíritu Santo? esa es una convicción muy 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 tiene que ser muy personal hermano la Biblia dice que el Espíritu de Dios da testimonio a mi Espíritu que soy hijo de Dios yo no le tengo que demostrar a nadie que soy hijo de Dios porque yo sé porque el Espíritu de Dios que mora en mí me da testimonio que soy hijo de Dios ¿cuánto dicen lo mismo a eso? o sea esa es la convicción personal o sea y esto ya no es basado a la fe de nadie esa es mi fe mi convicción Cristo vive en mí decía esta mañana la convicción de que Cristo vive en mí me detiene para seguir pecando mis amados hermanos ¿por qué? porque este cuerpo él lo habita y si él lo habita entonces yo tengo que guardar lo que él lo que él lo que le pertenece a él pero algunos no sé si Cristo vive en mí o no vive en mí viven así y hacen con su cuerpo lo que quieren pero él vive en nosotros ¿si o no? la Biblia habla cuando Pablo llegó a Atenas y entró al templo donde había todos los altares que ellos adoraban había uno que decía al Dios no conocido y él le dijo a los atenienses dicen ese Dios al que ustedes adoran al que no conocen al que yo sirvo es el que yo les predico y empezó el que hizo los cielos la tierra y todas las cosas es un Dios que no habita en templo hecho por manos de hombre porque pues no puede estar en un templo así no en un templo de Chupán él mora nosotros porque en él somos en él vivimos y en él nos movemos y así él mora nosotros ¿cuánto dicen también? que él mora entonces si él mora nosotros pues tenemos ahora sí que estamos llenos de la plenitud ¿verdad que sí? entonces llega el punto en que si entendemos esto pues somos aprobados de que él mora en nosotros y entonces tenemos esa firme convicción en nuestra vida y aquí ¿verdad? es donde ya decimos bueno si yo soy yo soy de Cristo ¿verdad? creo en él y pase lo que pase nada me separará de él ¿verdad? que nada nos separará de él ni la muerte ni la vida nada nos separará de él porque él está con nosotros y está en nosotros ¿amén hermanos? pero ahora fíjense bien el punto vamos al punto de la preocupación de Pablo vamos a Romanos capítulo 10 Romanos capítulo 10 vamos a comenzar del verso 8 Romanos 10 8 ya lo tiene mire lo que dice la palabra del Señor ahí Romanos 10 8 dice así dice más ¿qué dice? cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es dice Pablo esta es la palabra de fe que predicamos esta es la palabra que dice de fe que predicamos verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia diga con el corazón se cree no con la mente con el corazón si porque a veces pensamos que creemos no con el corazón con el corazón se cree para justicia y con la boca que dice se confiesa para salvación entonces aquí el apóstol Pablo está haciendo claro en el mensaje de su predicación esta es la palabra de fe que predicamos o sea el mensaje de la predicación o la predicación del evangelio en otras palabras vea tiene que estar basada a la fe que proviene de la escritura si no es una va a decir no pues hacemos los milagros para que crean sino que la predicación esta es la palabra de fe que predicamos sino que la la predicación del evangelio vea siendo escuchada por los que la escuchan y la reciben vea produce fe en ellos es una fe genuina es una fe que proviene directamente de la palabra no de las señales de lo que vemos o sentimos que era lo que Jesús decía al principio él no se fiaba de ellos porque él sabía verdad y conocía la condición del hombre es el evangelio la palabra la que produce en nosotros esa fe ese es el fundamento por eso es la importancia de instruir verdad de enseñar así como lo hizo Loida y lo hizo Eunice y se lo compartieron a Timoteo por eso la Biblia nos enseña que instruyamos al niño en su camino para que cuando él sea grande no sea parte de él estamos de acuerdo en eso entonces la importancia de la enseñanza de la escritura en una iglesia y aquí claro pues en todas las casas de oración nuestro énfasis es la palabra verdad que la palabra sea el fundamento en la vida de los que se congregan con nosotros y ahí estamos enfatizando estudien lean para que ustedes verdaderamente crean en Dios porque ese es nuestro nuestro trabajo entonces Pablo hace esa énfasis esa énfasis que esta es la palabra de fe que predicamos y luego dice que si confesar es con tu boca bueno esa palabra de confesar con la boca que él es el Señor es que nosotros reconocemos que él es el Señor de nuestra vida ¿cuántos reconocen que Jesús es el Señor de sus vidas? o sea lo reconocemos porque sabemos que él es que él es el Hijo de Dios que él es Dios mismo y lo vemos de esa manera él es el Señor la palabra Señor significa que es Adonai significa dueño de mi vida él es el dueño de mi vida de mi corazón por eso es que yo vea ahora si como dijo Pablo soy esclavo de Jesucristo antes le servía al diablo ahora le sirvo al Señor ¿cuánto le sirven al Señor? él es nuestro dueño pero también dice que si confesamos y creemos en nuestro corazón ahora aquí aplica el principio de que lo que de lo de la abundancia del corazón habla la boca si si mi corazón está lleno de esa fe que proviene de la palabra pues eso es lo que voy a confesar ¿verdad? yo le puedo asegurar que muchos cuando están con alguien y ven que alguna persona necesita oír el evangelio y dicen ay pero que le digo no se que le digo es que no se no se evangelizar no se hablarles y yo digo bueno pero tienes fe no tu crees que Dios mora en tu corazón pues da testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida pero si Dios no ha hecho nada en tu vida y te vas a decir no pues que no me siento como que Dios esté conmigo pues como vas a hablarle a la demás gente cuando el endemoniado gadareno fue liberado dice que cuando él estuvo en su juicio cabal quiso seguir a Jesús para estar con él y Jesús no se lo permitió le dijo no, no, no no me sigas dijo ve a los tuyos y cuéntales cuan grandes cosas ha hecho Dios contigo o sea él no sabía no estaba preparado para evangelizar pero había tenido una experiencia y él sabía en su corazón quien era Jesús porque lo quería seguir si o no y después dijo no, no me sigas ve a los tuyos cuéntales cuan grandes cosas ha hecho Dios en tu vida cuando una persona ha creído en Jesús hermano y tiene esa convicción en el corazón o sea las palabras muchas veces le van a sobrar para poder hablar de las grandezas de Dios porque tienen esa fe y esa confianza en Dios la confesión es de lo que nosotros creemos porque seguimos predicando esta palabra de fe porque es una palabra que es viva y es eficaz amén entonces aquí podemos dar cuenta entonces el corazón es la parte importante no de nosotros de creer ahí en el corazón en una ocasión Jesús iba caminando con con una persona y Dios iba y Jesús iba con él para hacerle un favor una necesidad y Jesús voltea y le dice no dudes confía crea y él voltea y le dice señor yo creo pero ayuda mi incredulidad yo creo pero ayuda mi incredulidad ¿ha leído esa parte? cuando dice esta persona yo creo pero ayuda mi incredulidad y a veces tenemos nosotros que reconocer que a veces caemos en la incredulidad pero pero sabemos que que podemos confiar en Dios ¿cuántos dicen amén? porque es la fe que no se basa pues a lo que yo siento a lo que veo sino al a lo que a lo que Dios me ha dicho a través de su palabra por eso Jesús le dijo no cree solamente no te preocupes si si creo pero soy humano y hay momentos en los cuales puedo dudar pero si nos basamos a lo que la palabra de Dios produce en nosotros entonces es una fe genuina eso no va a fallar eso va a hacer que nuestra vida hermano esté firme en las cosas del Señor y pueda soportar cualquier circunstancia que venga a nosotros eso lo podemos ver a través de los testimonios que se encuentran en hebreo o sea por la fe dice que ellos alcanzaron muchas cosas porque ellos quisieron alcanzar lo que se les había prometido Moisés dejó de ser llamado hijo de la hija de Faraón porque se sostuvo viendo a la invisible cuando se ven a la invisible y muchas cosas así que lograron los grandes héroes de la fe pero que ellos creyeron en su corazón no dice que caminó con Dios 365 años toda su vida y Dios se lo llevó y eso es eso es algo que Dios escucha bien Dios mira nuestras vidas si verdaderamente hemos creído en el corazón en Lucas capítulo 18 busque este verso por favor aquí habla de un pasaje de acerca de de una mujer ya lo tiene capítulo 18 de una mujer viuda y el juez injusto todos conocemos esta esta historia parábola que sea dice pero fíjense lo importante aquí es esto acerca de lo que lo que la enseñanza nos trae al final en el verso 8 dice así dice os digo que pronto le hará justicia pronto le hará justicia pero aquí hace una mención Lucas dice pero cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra o sea cuando el hijo del hombre regrese cuando Cristo vuelva por nosotros yo decía la mañana que cuando yo inicié en el evangelio pues todavía no venía el tiempo de la restauración de la alabanza y los cantos no que ahora cantaban y se cantaban muchos coritos ya de 34 años en el evangelio y cantaban un canto que todos los servicios lo cantaban ahí en la iglesia donde iba y decía amémonos de corazón no de labios solamente para cuando Cristo venga para cuando Cristo nos encuentre bien unidos decían ellos y claro es importante la unidad que estamos unidos así como en el día del Pentecostés todos unidos unánimes esperando el derramamiento pero que es más importante en este caso la unidad o la fe él no va a venir buscando la unidad a ver donde están los que se unieron ya que no él va a estar buscando a quienes que tienen fe a los que esperan su venida a los que se estuvieron hasta el final el que persevere hasta el fin ese será salvo ¿cuántos dicen amén a eso? sé que estemos ahí y que pasamos todas las pruebas que pudieron venir a nuestra vida porque vienen pero estamos firmes hermanos así como Pablo al final ve dale ese Timoteo he peleado la batalla he guardado la fe aquí estoy dice ya listo para recibir la corona que Dios ha preparado no solamente a mí sino a todos los que aman y esperan su venida ¿cuánto dicen amén a eso hermano? denle un aplauso al Señor por eso hermano porque eso es lo que nos nos motiva a seguir adelante en una fe genuina ahora que usted vea gente que ya no viene a la iglesia que se va y dice ah ya no ya no viene yo tampoco voy sabe que su fe está fundada en otras cosas déjenlos que se vayan lo importante es usted cómo está delante de Dios cómo está su fe delante de Dios por eso la Biblia es bien Pablo nos enseña y dice pongan sus ojos en Jesús que es el autor y consumador ¿qué? de nuestra fe no en las circunstancias no en la gente no en nada pongan su mirada en Cristo mis amados hermanos si yo hubiera puesto mi mirada en otras cosas y no en el Señor Jesús yo no estuviera aquí mis amados hermanos pero yo siempre aprendí a poner mi mirada en Jesús y confiar en su palabra eso es lo más importante si o no en la vida ese es el verdadero evangelio cuando le predicas a una persona no que crean en ti o confían en ti o que te vean a ti como ay no es que este no sino que ellos a través de ti puedan decir yo conocí al Señor por medio del evangelio que me predicó que era lo que testificaba ayer ¿te acuerdas Marco? yo conocí el evangelio a través de este hombre que se lo presenté y él me evangelizó y me evangelizó bien por eso estoy aquí que importante es eso ¿no? mire acompáñenme a Hechos para terminar quiero leer esto me llaman mucho me bendizan mucho estos versículos Hechos capítulo 8 ¿ya lo tiene? vamos a leer ahí la palabra del verso 26 en adelante dice la la escritura si Hechos 8 26 dice un ángel del Señor habló a Felipe diciendo levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza el cual es desierto entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candace reina de los etíopes el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías dice y el espíritu dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo pero entiendes lo que lees y él dijo y como podré si alguno no me enseñare aquí es algo muy importante por eso es que usted debe de asistir a la escuela bíblica que muchas cosas que a veces no entendemos cuando leemos la escritura entonces necesitamos los maestros que nos enseñen lo que dice la escritura estamos de acuerdo en eso no muchos estuvieron de acuerdo pero yo estoy seguro que eso es muy importante yo he aprendido mucho de maestros aquí de casa me han enseñado mucho a mi se ha aprendido hay cosas que aquí como este nuco entonces como voy a saber estoy leyendo la Biblia a ver a cuantos leen la Biblia aquí los otros no bueno no es solamente leer hay que estudiar la Biblia hay que escudriñar las escrituras si escudriñar significa escarpar sacar la enseñanza entonces dicen no no sé dice como sabré si no hay quien dice aquí no quien me enseñe me enseñare y dice y robo a Felipe que subiese y se sentara con él el pasaje de la escritura que leía era este como oveja la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila así no abrió su boca en su humillación no se le hizo justicia más su generación quien la contará porque fue quitada de la tierra de su vida aquí está una referencia a la vida de nuestro señor jesús dada por isaías que todos conocemos verdad entonces y respondiendo el enuco dijo a Felipe te ruego que me digas de quien dice el profeta de esto de si mismo o de algún otro se está hablando de él de isaías o está hablando de alguien más dice lo que sigue lo que dice Felipe entonces Felipe abriendo su boca comenzando desde esta escritura o sea como hace esta escritura dice comenzó desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús el evangelio de Jesús el evangelio de nuestra salvación esta es la palabra de fe que predicamos le empezó a hablar le empezó a decir no mira y le empieza a evangelizar le empieza a hablar y yo no sé cuánto duró el viaje el trayecto hacia donde ellos iban yo no sé cuánto tiempo duraron hablando cuánto lo instruyó no sé pero lo que estoy seguro es que lo instruyó muy bien le habló del creer en Jesús y verdad que son las doctrinas fundamentales de las lo que hablan hebreos donde dice el arrepentimiento de obras muertas la fe en Dios la doctrina de bautismo y hasta ahí llegó porque pues ya no le aguantó más le dijo no pues tienes que arrepentirte de tus obras muertas tienes que creer en Dios y luego le enseñó acerca del bautismo en agua porque ahí hace alusión aquí muestra como en el versículo dice que cuando le dice el versículo ahí el 36 dice yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el enuco aquí hay agua que impide que yo sea que dice ya le había hablado del bautismo verdad eso es una buena algunos ya ya le hablé de Cristo a ese y ya lo dejas ahí por la paz no nuestro trabajo es seguirle dando el seguimiento verdad hasta que hasta que no esté bien firme en los caminos del Señor es más hasta llevarlo a las aguas si es posible verdad porque algunos dicen no es que no me quiero bautizar porque no estoy muy seguro todavía no decía yo esta mañana nosotros no bautizamos a cualquiera lo instruimos acerca del bautismo porque tienen que entender lo que están haciendo verdad para que ellos tengan la convicción firme pero de seguro de seguro Felipe le dijo le explicó acerca del bautismo porque el vio agua dijo aquí hay agua que impide que yo sea bautizado pero fíjense lo que le dijo Felipe él no estaba tan tan vamos a decirlo tan ay que bueno que ya me oyó el evangelio que bueno que cumplí con lo que Dios el Espíritu Santo me mandó a hacer él él le dijo mira mira lo que dice y Felipe dijo verso 37 si crees de todo que dice ahí tu corazón de todo si crees o sea no me no me quiero llevar por lo que te estoy viendo a ti o sea por una emoción porque ya estaba aquí hay agua que impide decía yo que cuando hacíamos los bautismos así en masa aquí en Guadalajara a veces íbamos a ciertos lugares a bautizar gente y ya estábamos a todos los que teníamos listos para bautizarlos y al último el que bautizaba decía alguno se quiere bautizar aprovechando este momento y algún no faltaba algún valiente que decía yo me quiero bautizar porque se emocionaba porque veía todos ahí mojados y que también se quería mojar y los bautizaban los bautizaban sin haberlos doctrinado sin haberles instruido es más ni seguro si ya habían creído en Jesús y por el hecho de que ya lo bauticé y todo a mí me ha tocado en Estados Unidos que gente ha llegado a la congregación y me dice oiga pastor se puede volver uno a bautizar como si es que bueno es que cuando yo me bauticé la verdad no no me emocioné dicen no claro yo te rebautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu no se crean no lo rebautizan no digo así mejor dicho no le digo mira si tú consideraste que no fue o sea genuino no creíste verdaderamente ahora nosotros damos testimonio que si has creído que si crees que estás firme con mucho gusto te bautizamos si y lo hacemos ¿por qué? porque aquí Felipe dice si crees de todo tu corazón bien ¿qué dice? bien puedes porque con el corazón se cree hermanos no por la emoción sino por el corazón que uno dice ¿sabes qué? yo estoy convencido yo sé en quién he creído decía Pablo yo sé en quién he confiado yo sé que él es poderoso para guardar mi depósito hasta el final ¿cuánto creen lo mismo hermano? yo sé que él me llevará hasta el final mi fe está basada en lo que la Biblia dice yo creo en la palabra ¿cuántos creen en la palabra? bien hacen en creer la palabra porque ahí está la verdadera fe la fe genuina amados la fe genuina yo enseño a la iglesia le digo miren cuando preguen el evangelio díganles la verdad díganle la verdad no los engañen no les digan ven porque vas a parar de sufrir ven porque vas a recibir tu milagro no, no no, háblenles díganle que es necesario que se arrepientan de sus pecados que crean en Dios y lo demás Dios se va a encargar porque si hacemos que la gente venga a recibir su milagro no más por eso van y si no hay milagro pues no siguen a Jesús si no hay señales pues se van por eso ese evangelio es un evangelio sensual que toca los sentimientos de la gente pero el verdadero evangelio es el evangelio el evangelio de Jesucristo que está en su palabra y ese evangelio produce en nosotros la fe para creer en el cuanto dan gloria a Dios por eso y ahí está yo he visto muchos milagros pero estoy seguro que si no vuelvo a ver un milagro desde este día hasta que el venga o me llame en su presencia no importa porque yo no estoy basado en lo que veo sino lo que creo en su palabra usted lo cree así también y mi fe no es de la mente yo con mi corazón a veces mi mente piensa otras cosas si mi mente piensa otras cosas a veces mi mente trae las soluciones verdad a mis situaciones y Dios me dice así no es es como yo quiero verdad porque a veces nosotros estamos orando por una necesidad y ya estamos pensando como Dios la va a resolver Dios no tiene tus mismos pensamientos porque ahí estamos ya ya sé donde ya sé ya sé si necesito dinero ya sé quien me va a prestar no o sea Dios si tú sabes que necesitas dinero tú sabes que Dios lo va a proveer como el quiera ¿cuánto dicen? es una fe genuina vean no estás pensando en 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 yendo más adelante Jesús un día probó a sus discípulos ¿con qué daremos de comer? era esta multitud y dice la Biblia esto les los dijo porque él sabía lo que iba a hacer y ellos dijeron no no señor 300 200 no van a alcanzar para comprar comida para todos amente y que tienen para darles de comer son unos panes y unos peces pero que es esto para para toda la congregación de caso de oración tránganmelos a mí él va más allá de tu entendimiento entonces te das cuenta de eso y la fe genuina sabe eso sabe eso la fe la certeza de lo que se espera la convicción diga conmigo convicción de lo que no vemos mis amados hermanos yo quiero en esta tarde orar en esta tarde yo te voy a pedir que inclines tu rostro por favor y yo sé que hay mucho que quizás podamos hablar pero lo importante es que en esta tarde usemos aprovechar el principio de de Pablo a los corintios donde dice que examinemos nuestro corazón yo te voy a pedir que en esta tarde ahí en tu lugar tus ojos cerrados empieces a examinarte un poco interiormente en tu vida tu vida espiritual realmente tu fe tu confianza está en Dios en su palabra tu fe es es genuina que si viniera una prueba a tu vida o sea seguro que te mantendrías firme solo solo Dios si tu saben en verdad solo Dios si tu saben nosotros hay un dicho que dice caras vemos corazones no sabemos pero si hay alguien que escudriña nuestro corazón y ese es nuestro Dios así es que yo te voy a pedir que tomes este un par de minutos y ay señora y que escudriñes tu corazón a lo mejor tu tu llegaste en este en este día este lugar desanimado no se decaído en tu fe y y bueno te das cuenta que que algo hace falta a lo mejor tu eres una de esas personas que creíste en Dios por por lo que el el te dio por lo que por el milagro que pudiste ver o no se y ahora ya no ves nada y pues esperas ver muchas cosas sabes Jesús reprochó a uno de sus de sus discípulos cuando le dijo porque viste creíste Tomás porque viste creíste más bien aventurado es aquel que no vio nada pero creyó con todo su corazón Padre te damos gracias en esta tarde en el nombre precioso de Jesús porque en este día Señor tú nos hablas de tal manera que podemos entender Señor que el propósito es que nosotros nos demos cuenta si estamos verdaderamente en la fe que deberíamos de estar Señor una fe genuina una fe firme una fe sincera en tu palabra que no está basada a nada externo Señor a nada que nosotros podamos ver o sentir pero que está basada en lo que creemos en nuestro interior en nuestro corazón Señor tú conoces los corazones de todos los que estamos aquí y de todos aquellos que escuchan este mensaje Señor pero si lleguen aquí Señor que necesita que se necesita Señor reconocer su condición y volverse y decir Señor yo quiero tener esa fe no fingida como la que habitó en Timoteo te pido Señor que tú me ayudes a que cada día yo pueda esforzarme escudriñar tu palabra estudiar tu palabra y creer tu palabra ayúdanos Señor sabemos que separados de ti nada podemos hacer Señor pero tú estás presto a ayudarnos Señor cada día yo voy a pedir en esta tarde si hay alguien aquí que que necesite que oremos por usted ahí en su lugar póngase de pie quizás es para pedirle que que el Señor lo ayude lo fortalezca para para meterse más en la escritura quizás para que su fe se fortalezca cada día sabe hay tantas cosas que están sucediendo aquí afuera del mundo tantas cosas negativas que afectan no solamente a los que no son cristianos aún a cristianos hermano en Estados Unidos la iglesia está pasando una situación muy difícil porque ustedes saben el el nuevo presidente que va que va a tomar en esta semana precisamente que inicia el el control de la nación pues hay mucha inseguridad mucha desconfianza en nuestros hermanos cristianos que no son que no son de allí que no tienen estatus legal y hay eso pero sabe nuestra confianza está plena en el Señor hermanos eso es lo que debemos nosotros cada día afirmarnos nosotros no creemos en en nada solamente en lo que Dios si Dios permitió que este hombre fuera electo bueno confiamos en Dios no confiamos en el hombre y así debe de ser nuestra fe hermano aquí yo sé que están teniendo muchas muchos problemas pero sabe confía en Dios crea en Dios y eso nada lo moverá a usted padre en el nombre de Jesús mira todos tus hermanos y hermanas señor que se han puesto de pie en esta hora señor yo sé que tú conoces nuestros corazones y bueno ellos han reconocido señor esa necesidad en sus vidas de afirmarse señor en la fe padre que seas tú señor produciendo en ellos tanto ese querer como ese como ese hacer de tu buena voluntad señor que cada día escudriñar tu palabra buscarte a través de tu palabra para ponernos señor con la confianza a las escrituras a lo que tú nos dices señor no lo que el mundo dice nosotros no vivimos balacorgente de este mundo sino lo que tu palabra nos enseña señor si es que queremos señor nuestra fe fundada en las escrituras en nada más señor y así estaremos firmes señor vendrá señor cualquier cosa nuestra vida y nada nos podrá señor hacer daño porque estaremos firmes en ti señor gracias padre en el precioso nombre de jesús señor yo te pido que tu espíritu santo confirme esta palabra en la vida de cada uno de mis hermanos señor y que sea hecha tu voluntad señor yo sé que tu palabra nunca volverá vacía señor tu palabra siempre cumplirá el propósito por el que tú la has enviado señor a nosotros y producirá fruto en nuestra vida señor en el nombre de jesús te damos gracias y a ti señor siempre la gloria y la honra por los siglos de los siglos señor amén